La primera es disfruta el paseo con tu familia en un sitio cercano a tu domicilio. La siguiente, aprovechar la semana mayor para pasar el tiempo con la familia. La tercera, asistir a lugares con poca gente. La cuarta, si sales, hazlo en grupos máximo de cinco personas y elegir lugares al aire libre y buena ventilación. La quinta, procura salir en horarios donde haya menos gente y regresa a dormir a casa. Con familiares o amistades, ten encuentros seguros. La idea del encuentro seguro es limitar la cantidad de personas con quienes nos reunimos para un evento, para una comida, para una cena y que las personas mantengan, desde luego, la sana distancia. Si participas en los eventos religiosos, hazlo desde casa. Protégete del calor, usa ropa ligera, lentes, protector solar e hidrátate. Nueve, sigue las medidas básicas de protección. Recordarlas en todo momento, aunque uno esté en un sitio de esparcimiento o en un espacio de relajamiento. Hay que mantener las medidas básicas, la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, cogiendo nariz y boca y también lavarse frecuentemente las manos, preferentemente con agua y jabón. Si no está cercano, puede ser con el alcohol gel desinfectante. Y lo último, si te es posible, quédate en casa para evitar la convivencia y los contagios provenientes de otras personas o hacia otras personas.